Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores ¿Se acuerdan la semana pasada cuando les dije que trajeran el kilométrico? ¿Se acuerdan o no? Claro Que además hablamos de la importancia del kilométrico y si existía o no el mismo Sí, claro ¿Se acuerdan? Yo le dije que yo compraba por cajas Que usted compraba por cajas Sí, y me consta porque usted lleva una bitácora de todos los programas, las noticias, usted va anotando ¿No? Usted casi que tiene unos anales, no los anales del Congreso sino los anales de Planeta Fútbol Usted lleva ahí absolutamente toda la historia Entonces usted es más garante que ninguno Porque lo que para nosotros ayer fue noticia para otros hoy es primicia ¿No? Para otros hoy es primicia Sí, sabemos que pues somos referentes No solamente programa temprano en la mañana sino que decimos muchas cosas y claro esto alimenta a todos los programas deportivos Pero cuando vayan a decir algo no se apropian de él Pues del anuncio de la noticia No se apropian de él o de ella Lo que la semana pasada para nosotros fue noticia hoy para otros es primicia Los partidos de Colombia en octubre Primicia Dijeron ayer y dicen hoy Primicia Una cosa que desde la semana pasada habíamos hablado aquí Hablamos de Chile Hablamos de Argelia Las fechas son viernes 12 Ese es un puente aquí en Colombia ¿No? Puente aquí en Colombia En Alicante 12 de octubre Colombia-Chile Y el día 15 En Lille-Francia contra Argelia La razón de jugar en Lille Que esa zona está llena de argelinos Esa zona está llena de argelinos Entonces lo que para nosotros la semana pasada fue noticia Con kilométrico a bordo y todo Que era cuando hablaban de Mario Yepes De una cosa, de la otra De las fechas del sorteo Bueno, esa es otra Hace más de tres semanas, casi un mes Dijimos que el 3 de diciembre se iba a efectuar el sorteo de Copa América Y de clasificatorias en Cartagena Bueno, eso fue primicia Para otros el final de semana Bueno Que no van a llegar tarde el día de la muerte ¿No? Bueno Me parecen muy buenos rivales Excelentes rivales Venimos de jugar ante Brasil El mejor de todos Ahora vamos a jugar contra Chile Que es nuestra bestia negra Nuestra bestia negra Excelente prueba Y Argelia ni hablar Argelia es el campeón africano ¿No? Campeón reinante de África En Egipto salió campeón ¿Cierto? Sí señor Sí, en Egipto Comares Slimani No, tiene una banda Fegulí que es compañero De Falcao Claro, no tienen una banda Me parece un rival Extraordinario Y ahí está la mano del míster Y ahí está la mano del míster Eso de Argelia es mano del míster Claro, porque como él jugaba allá Él competía con ellos Desde Asia Esa zona del mundo Estaba emparentada Asia, África Por allá juegan juntos Si juegan mucho Esa es la mano del Del qué Del míster Esa es Argelia es El pedazo africano Árabe El pedazo africano árabe Porque en la parte de arriba De África Hay unos países Que tienen mayoría árabe El Magreb Se llama esa zona Exactamente Marruecos para adelante Pues muy bien Argelia será nuestro rival Exigente Qué bueno Es que han cambiado muchas cosas Gracias a Dios Aleluya Gracias a Dios Gracias a Dios Oiga, qué vigente es Falcao Falcao es un hombre Absolutamente vigente Es un vigente permanente Es un vigente permanente Es que hoy Cualquier referencia de Champions Y aparece la cara de Falcao Por encima de la de James Aparece la cara de Falcao Qué bueno Excelente Bueno Hoy cuántos colombianos En Lisa Amigo Bueno Al menos en Nómina En el Napoli David Ospina En el Genk Pero creo que va Emergente Va a Meret Sí Pareciera En el Genk En la UEFA Dan como titular A Carlos Cuesta Y no a Lucumí Vamos a ver Pero los dos están convocados Pero Lucumí juega más Juega más Aunque el fin de semana pasado Jugó Cuesta Claro Claro porque es que él llegaba De convocatoria de selección A ver cuál otro hay Y a no ser que exista una gran necesidad No los ponen En Zenit estará Wilmar Barrios Ante el León Ante el León como visitante Y ya Ya El resto son mañana El plato fuerte es mañana El resto mañana Bueno Pero hoy entonces Es que yo tenía por aquí Las nóminas Base Y quiero ver la nómina base Del Genk Aquí está Tatatatata Brujas En Brujas ninguno ¿No? Álvarez Valanta Álvarez Valanta Pero no creo Aquí no aparece En nómina Debutó el fin de semana En nómina tipo A lo mejor lo ponen En nómina tipo No está Como mediocampista central Está jugando Álvarez Valanta ¿Verdad? En el Basilea Y en el Brujas Lo contrataron así Como mediocampista de marca Pues en el Racing de Genk En el once tipo Aparece el Ucumí Como central por izquierda Sí señor Es que había jugado más Que su compatriota Pero bueno Vamos a estar pendientes Hoy entonces De los colombianos Les cuento Ayer comité ejecutivo De la federación Entonces ya quedó listo Lo de los partidos Y tal Y el señor Pineda Se excusó Y retiró su renuncia Irrevocable con B larga La retiró Lo han mandado A un curso De ortografía Así sea online No sé si lo vaya a recibir O no Pero el señor Pineda Se excusó Claro Después de un soberano regaño Diz que le metieron Una apretada Pero total Consideró Su actitud Como una ligereza Es que lo fue La regañada fue De padre, madre y señor mío Y le dijeron Que debe demostrar Independencia Así no la tenga Porque él sigue siendo El dueño De los once caldas Y le quieren hacer creer A uno Desde la federación Y él también Que no lo es Pero él lo es Está violando Los reglamentos De todas maneras Le metieron Su regañadita Lo agarraron De la solapa Y lo recostaron Contra la pared Y le dijeron Basta pues Ya no más Su permanencia Obedece A que es un voto Manejable Por los duros Es un voto Absolutamente Manejable O sea no es un voto Independiente Por lo que ha averiguado Entonces les conviene Tener Ese voto De utilería Ahí Claro que personajes Como estos Sobran en el fútbol ¿No? Porque pues El aporte es ninguno La verdad Salvo estos escándalos O renunciar irrevocablemente Con B larga Eso fue lo que pasó ayer Eso fue lo que sucedió ayer Y algo se ha tocado Sobre el mundial De El 2030 Y la verdad Me inquieta Que Colombia Entre en el juego Del presidente de Ecuador Eso fue idea Del presidente de Ecuador ¿No? Que ideota Fue Creo que si Si creo que fue El señor Moreno Lenín Moreno Exacto Mundial para el año 30 Conjunto entre Colombia Perú Y Ecuador ¿Cómo se nota Que nunca han estado En una sede mundialista ¿No? ¿Cómo se nota Que Solo han visto Los mundiales Por televisión Con todo respeto Alguna experiencia Tengo para opinar Desde el año 1978 He disfrutado De Argentina España México Italia Estados Unidos Francia Corea Alemania Sudáfrica Brasil Y Rusia 11 en total Y juveniles En Chile Saudí Australia Emiratos Holanda Y Colombia 17 mundiales En el lomo Yo creo que eso Pues le da uno cierta experiencia Así sea poca Para decirles También con respeto Y sin eufemismo No tenemos ropa Para esa fiesta Eso va a servir Para distraer la opinión Para que no miremos Más a Santrich Para que no miremos Esta justicia Parcializada Que tenemos Para que no miremos El peligro Del vecino Genocida Para que no miremos Todos los problemas sociales Y nuestras ciudades Destruidas Hoteles Si hay En las ciudades Colombianas Y en las ecuatorianas Y en las peruanas Los estadios Se pueden acondicionar Pero en el caso nuestro Infraestructura vial Salvo en Antioquia No Seguridad Y transporte Transporte público El metro de Bogotá Excelente Estamos a año luz De ser algo serio En esos países Eso es lo mínimo Del manual Bochita ¿Cómo le parece Que en Sudáfrica Bueno Usted lo vivió En Sudáfrica Había autopistas Exclusivas Para los carros Acreditados Del mundial No vías No calles Autopistas Autopistas En todas las ciudades En Durban En En ¿Cómo se llama? En Johannesburgo En toda la ciudad En Ciudad del Cabo Autopistas Separadas No otra autopista Creo que la única Que tenemos Es la del norte Y cómo le parece Que cometí el error El fin de semana De irme Diz que de paseo No tenía el domingo fútbol Y me fui de paseo Al norte Eso no lo hacía Hace como Año y medio Dos años Por cuestiones de trabajo No, 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 no Qué suplicio Pagué Todos los pecados Y creo que me quedaron debiendo Esa salida es muy brava No, no, no Le sigan poniendo partidos los domingos Sí, no, no, no Voy con partidos los domingos Ya le dije a Wynn No se preocupen Voy a programar partidos todos los domingos Porque es que esto es increíble Se me ocurrió pues Irme a pasear Y tal Usted dijo No, yo estoy No, pues No, pues imagínese Eche para el norte No, 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 no Huecos Trancones Se atraviesan Se salen Se suben Se amontonan Hacen colas falsas Porque la cola es normal Es la de la izquierda La falsa es por la derecha Típico taxista En fin Una cosa terrible 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 No, no, no Y así quieren hacer un mundial Joder En el 86 renunciamos En el 86 fue que El doctor Belisario renunció Belisario Belisario ¿Te acuerdas que no? Que íbamos a dedicar a colegios No, pero ya lo había anunciado El presidente anterior Creo que fue Barco El que renunció El que inicialmente dijo que no Y después Belisario dijo que Y ratificó que no No, el primero fue Belisario Después Barco, no Ah, entonces al revés Correcto Bueno, igual Renunciamos Que dice que porque había que meterle plata A la salud A la educación Y demás Treinta y tres años después ¿Mejoramos en eso? Esa es la pregunta No ¿Mejoramos en eso? No Estamos peor Que igual Bocha Estamos peor Hoy tenemos temas Que parecen ser la razón de ser De este dislate De esta locura Guerrilla activa Proceso de paz Inexistente Inseguridad galopante Invasión venezolana Posibilidad de una toma política Del país y la capital Por parte de sistemas En desuso Y sacadas a sangre y fuego Por otras sociedades más civilizadas Mucho más pobreza Desigualdad Injusticia Tribunales de papel Todas esas cosas Eso Alienta la idea Porque se convierte En un factor Distractor Pero ¿Tenemos de verdad Con qué? Por favor No hombre La patria boba El abandono Por ejemplo Bogotá El abandono de Bogotá El estado de las vías La carencia De las mismas Porque tenemos una ciudad diseñada Hace dos siglos Un transporte público Caótico Una inseguridad Hasta peligrosa Para la policía Yo creo que los policías No salen a la calle Porque de pronto Los atracan No Trancones Suciedad Basura por todas partes Esa es otra El Waze Me quiso evitar el trancón Un rato de la autopista Y me metió Por el lado de la carrilera Y eso es basura Por un lado Basura por el otro Los niños caminando Por los rieles Por la Por ahí Por donde pasa el tren De la sabana Y algún tren De esos de carga Que precisamente pasó Por esos momentos Mientras transitaba por ahí No hay pasos peatonales Es una cosa desastosa Desastosa Está pidiendo a gritos Bogotá soluciones Y no distracciones Y el país está pidiendo Soluciones Y no distracciones A sus problemas Queremos seguir exportando Nuestras miserias No Por favor No más Los impuestos Están sacando Las inversiones extranjeras Maltratan seriamente La empresa privada Que genera empleo Y vamos a exonerar A la FIFA No 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 Eso sería lindo Como elemento Que aseguraría el evento Pero injusto Con el colombiano Inversor Y también Con el asalariado Y el ciudadano De pie Porque ustedes pagan Impuestos Y yo también Y no los vemos Revertidos Por ninguna parte ¿En dónde están Los impuestos? Ustedes los han visto Yo no los he visto Lo que pago De impuesto predial Y todos esos impuestos Que nos cargan en Bogotá Eso yo no lo he visto Por ninguna parte No Está esto lleno de hueco Es una porquería ¿Y el país qué? Ahora Hay un detalle más Argentina Uruguay Paraguay Chile Hace rato Picaron en punta Yo creo que Al comienzo del año Dijeron Nosotros queremos Hacer el mundial Entonces vamos a dividir Los votos de la región Así no le vamos a ganar A nadie ¿Sí o no? Los de arriba Votando por los de arriba Y los de abajo Votando por los de abajo ¡Qué horror! Además de todo Una muy mala Estrategia política Una muy mala Estrategia política A mí me pareció Lo de la Copa América Muy bueno Yo creo que Engañaron al presidente Duque Porque pues nunca Le dijeron Que era la mitad De la Copa Espero que el presidente Duque Se lo diga a Dominguez La próxima semana Cuando venga aquí Que se lo diga Porque En el momento En que El gobierno Metió la mano Quería la Copa América Entera Y hasta ahí Perfecto Copa América Si podemos hacer Claro que sí Pero mundial de fútbol No Definitivamente El que dice que sí No sabe que es un mundial Y nunca hay un mundial Y si fue Fue al de Brasil A chupar Y bueno Y Brasil Brasil es el mismo Desorden Nuestro Pero Brasil Tiene una infraestructura De vías Que nosotros no tenemos ¿No? Y tiene una capacidad aérea Que nosotros no tenemos ¿Qué tal cerrado El aeropuerto de Pereira Y de Manizales Bochita? ¿Ah? Y que se vaya la luz En Cali Y que se vaya la luz En Barranquilla Seguro No Es una risa No No es una risa A mí me perdonan Yo soy del fútbol Y a mí me encantaría Me encantaría Un mundial de fútbol En Colombia Pero no lo voy a ver Si soy decente Y acorde Y estoy Consensuando la verdad Con los hechos ¿Cierto? Y con las palabras Y las formas Debo decir que no veré Un mundial en Colombia Porque el día que Colombia Tenga todo lo que se pide Para un mundial O todo lo que han tenido Las grandes sedes Para un mundial Ese día Seguramente Mis nietos Tendrán mi edad ¿Seguro? Seguro que sí No nos metamos mentiras No nos engañemos A la gente la van llevando De una manera Y usted no se deja engañar Usted que vive ¿No? Por aquí Que sabe cómo es el tema ¿Cierto? Con una guerrilla Activa Con un país en guerra ¿Mundial? ¿Mundial de qué? No Más bien preocupémonos Por arreglar Todos estos problemas Que tenemos A mí como hombre del fútbol Me encantaría Seguro que sí Pero Siendo sincero Eso es un imposible No engañen a la gente Y no le voten corriente A esto No le pierdan tiempo A eso Sí Busquemos el mundial femenino Y el juvenil Y el prejuvenil Que eso puede Eso aguanta Pero un mundial De mayores De mayores ¿Usted se imagina El aeropuerto El Dorado Con esa legión De holandeses Por ejemplo Esperando un avión Para Pereiro Manizales ¿Ustedes se lo imaginan? Y si no Entonces Subidos en un bus Por las carreteras Nuestras Esperando un retén De la guerrilla Que eso se había acabado Afortunadamente Pero volvió O volverá Yo espero que El presidente Duque Apriete el cinturón Y acabe con tanto Sinvergüenza Y O Sin el túnel De la línea ¿No? Sin el túnel De la línea Que lo están proyectando Desde hace mil años ¿Ustedes se imaginan Esa horda holandesa Yendo A A Manizales O A Pereira O Armenia Porque están cerrados Los aeropuertos Por favor No Sean ingenuos Planeta Fútbol Presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores